Hoy estamos en el municipio de Apía celebrando los 50 años de Asojuntas, de la Acción Comunal. Tengo que hacer un agradecimiento muy especial al gobernador Juan Diego Patiño, que hoy se ha vinculado con este gran evento y que los funcionarios de la gobernación hoy nos acompañan, que nos reunimos aquí en el municipio alrededor de las juntas de Acción Comunal para apoyarlas, para fortalecerlas. A cabeza de nuestro señor gobernador Juan Diego Patiño estamos acompañando la celebración de los 50 años de Asojuntas y Apía, donde vinieron de varios municipios, La Celia, Mistrato, Pueblo Rico, La Vicinia, Marsella. Es una fiesta en donde estamos todos los comunales. Felices de celebrar la creación de los 50 años de la Acción Comunal en el municipio de Apía. Maravilla que la gobernación se haya vinculado a este homenaje que se le hace hoy a todas las juntas de Acción Comunal en el municipio.